El viernes 22 de este mes de febrero a las 8 y media de la tarde en el Gran Teatro de Cáceres vamos a llevar a cabo a favor de la Asociación de Enfermos de Fibromialgia un concierto homenaje a Silvio Rodríguez con la intervención de cantautores de mucho renombre que nos juntamos aquí en este escenario para ese homenaje. Silvia González, directora del Gran Teatro. ¿Por qué tiene que venir la gente a este concierto? Bueno, tiene que venir primero para escuchar unas maravillosas voces de todas partes del mundo que van a estar aquí con esas magníficas letras en homenaje a ese gran artista que es Silvio y sobre todo por una buena causa. También, por lo tanto, invito a todas las personas que se acerquen el viernes y que disfruten de ese bonito espectáculo que va a haber aquí a las 8 y media de la tarde. María Ángeles Galán, presidenta de la Asociación de Enfermos de Fibromialgia. ¿Por qué tienen que venir los espectadores a ver el espectáculo de homenaje a Silvio Rodríguez a favor de vuestra asociación? Hola, pues mira, yo considero que tiene que venir todo el mundo porque además de ser un espectáculo que va a ser increíble, con unos cantantes maravillosos, un pianista maravilloso y todos los colaboradores que han sido estupendos, pues aparte de todo es que ayudarán, colaborarán con la Asociación de Fibromialgia de Extremadura que estamos luchando desde el año 2000 por divulgar y por dar a conocer esta enfermedad tan invisible y es necesario que todas las personas nos apoyen y podamos ayudar a mejorar la calidad de vida de todos los enfermos. Bueno, Eugenio Simoes y Vanessa de Leiva que van a participar en el concierto de homenaje a Silvio Rodríguez a favor de la Asociación de Fibromialgia. ¿Por qué tienen que venir los espectadores a ver este espectáculo el viernes? Bueno, porque en primer lugar, sobre todo el motivo por el cual se lleva a cabo todo este evento que es para la recaudación de fondos, para echar una manita a las personas que aparecen de esta enfermedad y que en principio no tiene demasiado bombo y hay que darle voz. Y en segundo lugar, porque es una gran oportunidad para poder conocer a unos músicos que vienen de distintas partes del mundo y que van a ofrecer un concierto de uno de los grandes como viene siendo Silvio Rodríguez. Así que creo que motivo más que suficiente para participar en esto. ¿Y Vanessa de Leiva qué tiene que decir? Pues yo prácticamente lo que ha dicho Eugenio es así. Nosotros estamos aparte de por amor al arte, porque esto realmente que hacemos nos gusta y nos gusta compartirlo con todo el mundo, pues estamos encantadísimos de poder ayudar así a esta asociación y a estas personas y seguir colaborando con Cantautaria. Pues muchas gracias. Ya saben ustedes los que nos están viendo a través de Sentir Gáceres Televisión con Digital Extremadura. Viernes 22 de febrero, a partir de las 8 y media de la tarde, concierto Cantautaria 4, homenaje a Silvio Rodríguez a favor de la Asociación de Fibromialgia. ¿Dónde pueden adquirir las entradas aquellos rezagados? Pues a través de la página web del Gran Teatro, que es www.granteatrocc.com o también acercándose a las taquillas que están abiertas desde este miércoles hasta el propio viernes. Nos vemos en Cantautaria 4, ya saben ustedes, en el Gran Teatro, a favor de los enfermos de fibromialgia, concierto homenaje a Silvio Rodríguez. Hasta entonces. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento ya no tengo nada esta vida loca, esta vida loca, 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 con su loca realidad, que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar, y no me robocas este pensamiento, porque a mí me toca. Esta vida loca.